¡Seno toro! 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 ¡Ahí está! ¡Eh! ¡Soy un pakina! Por fin, el agua corre... ...que es muy importante, no solo para esto, pero para todo el monte. ¡Vale! A ver qué se hace. Vamos a 13 de marzo... ¡Her dieciocho! ¡Por fin va lloviendo! Ahí va el loco. El río Puerco, el río Puerco. Esto está a tope también. Esto tiene ahí lo menos casi en medio de profundidad, porque cuando pasamos, vamos abajo. Y aquí está la profundidad, o sea que... Que tal, ¿eh? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno, fuente la Arcolea. Gracias. 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 Gracias.